Cien Días de Oración Día 74 Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido hecha juzgado. Juan 16, 8 al 11 Hoy lunes 8 de junio del 2020, oremos por muchos jóvenes y adultos que luchan contra las adicciones al Internet, a la televisión, los juegos en línea y las redes sociales, entre otras. Hagamos oraciones fervientes por ellos para que puedan obtener la victoria en Cristo. Oremos por un grupo de misioneros de Perth, Australia, que comparten de Jesús en su comunidad local, por medio de correos y otras ideas creativas. Que el Señor siga dando luz para el avance de su obra. Elevemos nuestras plegarias a Dios por un bebé de nombre Tyson, en Nueva Zelanda, que está en cuidados intensivos dependiendo de una máquina para poder vivir. Los médicos han tenido la intención de desconectarlo, pero creemos que Dios está trabajando en él, pues ya ha mostrado signos como abrir sus ojitos y mover los pies. Roguemos por sus padres que Dios les dé fuerza al ver a su pequeñito de esta manera. Oremos por el Centro Adventista Esperanza de Vida, que se encuentra en el centro de la ciudad de Nazaret, en Israel. Ofrecen clases de inglés, informática y salud. Pidamos a Dios que bendiga y haga crecer este proyecto, para que más personas puedan tener esperanza al acudir a ese lugar. Gracias por ver el video.